¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Mass Effect Andromeda. Bueno, continuamos donde lo hemos dejado. Estábamos aquí. Y ¿dónde tenemos que ir? A ver, el mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Me imagino que aquí, atrás. Hay que ir detrás de mí, vamos. Estaba por allí. Quería ver algo. Quería ver algo. Ok, aquí. Pistolas. A ver, ¿qué se puede hacer? La pistola, tengo solo esto. A ver, pistola. Armas. Fusil de asalto. Este. Seleccionar. O sea, tengo ese fusil de asalto. A ver. Espera. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Escopetas. Y si selecciono la escopeta, es lo que yo podría tener, ¿cierto? Pues no, no me sale la escopeta. ¿Cómo hago yo para ponerla aquí? Tranquilo, tranquilo. Escopetas. Armadura. Mira, este es mi casco. ¿No? Brazos. Pecho. Armas. Pero... Estas son las que tengo, ¿no? Todavía no sé utilizar estos, señores. Bueno, bueno, bueno. Perdón, perdón, perdón. No quise enfundar. Vamos. Ok, vamos. ¿Quién me sigue? Ok, vámonos. Vamos todos. Vamos. Vamos poco a poco. Uy. ¿Qué suena? ¿Venís? Ok. Vamos abajo. Cuidado. Con cuidado. Ah, con la C le doy repositioning. Vienen a mí. A ver. A ver, si hago así. Ok, así. On the move. Y así. Repositioning. Vienen a mí. Con la C vienen a mí. Ah, ok, ok, ok. A ver. Aquí. Se mueven para allá. Y con la C vienen a mí. Vale, es bueno saberlo. Ey, 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 ey. ¿Qué ha sido eso? Una explosión. A ver. Este planeta tiene muchas rocas y aquí nos hemos quedado, ¿no? ¿Cómo pasamos hasta allí? ¿Cómo pasamos hasta allí? Voy a probar a tirarme. Bien. Pues que vengan para acá. Ok. Aquí debe haber más tíos de esos. ¿Cómo hacemos para desconectar esas antenas? Creo que son los que están trayendo los rayos hacia acá. ¿Una puerta? ¿Qué es eso? ¿Un robot? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Incendiarios. Mi padre ha sido muy ocupado. Ey, un cuerpo muerto. Estos fueron los que matamos nosotros, ¿no? Ok. Entonces tengo que seguir hacia allá. Fueron los que hemos seguido nosotros. Tengo que seguir hacia allá. Ey, entorno tóxico. Cuidado, 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 que va a explotar. Vamos, arriba. Arriba. Ok, arriba. A ver. Arriba. Bien. Uy, pude subir. Pero vi como alguien. Y aquí está ese alguien, míralo. ¿Quién es? Sir? Este es mi padre, creo. ¿No? Uy, 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 uy. Mírame esto. ¿Y esto cómo atraen tantos rayos? Míralos, ahí están. Mientras no nos vean. Pero la cosa promete. Ey, qué guapos son. Con esos ojitos cariñosos. Ok, para eso me he entrenado. No, 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 no. Es una buena opinión. Y creo que si pudiéramos entrar ahí y cerrar la torre. La luz se desplaza. Y el sueldo puede irnos fuera de aquí. En teoría. Solo tenemos que ir por ellos. ¿Y si nos equivocamos? Estamos bancando en la ciencia. No realmente entendemos. ¿Qué si la teoría está mal? Ah, estaría claro. La alternativa es una 85% de la muerte de la luz. Uy. O menos. 85% de la muerte. Cuidado, cuidado. Este hombre. ¿Qué va a hacer? ¿Explotar eso? Uh. Ahora nos van a buscar. Y creo que nos han visto. A ver. Este nos está buscando. Bueno, toca enfrentarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Vamos atrás de ti! ¡Puede la cabeza hacia la estructura! ¡Sam! ¡No se va a hacer el perfil de combat. ¡Aquí se vienen! ¡Ahora tenemos la atención! ¡Aquí se vienen! Mejoré la cabeza. Pero como no puedo. No, no, no. Ayúdenme. 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 He dicho ayúdenme. Y la gente no me ayuda. Vamos a tener que ir un poco más atrás. Voy a ir un poco más atrás. A ver qué tal. Aquí la cosa se pone fea. Porque creo que son muchos. ¡Aquí se viene atrás de ti! ¡Sam! ¡Aquí se viene a la estructura de combat. ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene a mejor arma! No, 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 no. ¡Aquí se viene a la zona a correr! ¡Ahúdenme! ¡Ahúdenme! Es que no lo veo Mientras no nos lancen perros Vale Como que go 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 ¿Para dónde? ¿No ves que están ahí? Hasta aquí me va a mover La nave cobarde Ok Asómate ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah sí, estaba ahí Y es que cometo el error de no cubrirme ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ahí se ha desconocido? Crece que ahí están Míralo Y ahora Hay que saltar estos Vamos a protegerlos Venga, vamos Que le den Que le den Que le den Que le den Vamos con esto Es que si no me quedo ahí Peleando con ellos Aquí cargo Me falta más Apuntar a la cabeza Ok Keep moving No 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 Ok Ok Let's get inside Estaba disparando el mío ¿A quién le dispara? ¿Qué bien estamos? Por todas partes Ok ¿Municiones? No se deten, si caemos atrás estamos muertos ¿Dónde están? ¿Cómo subimos? Sam, dame un profile de ingeniería ¡Vamos! ¡A mí! Sam, ¿dónde estás obteniendo estos profiles? Un poco de ayuda de Sam ¿Qué significa eso? Focuse solo en la pelea El estómago se vuelve a peor ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos ¡No! esa puerta por ahí ¿Qué ahora? Tengo que decidir el lenguaje Hay más, vienen más. ¿Cuál es el plan aquí? No se nos detenirán en no tiempo. Necesitamos defender ambos lados, o ellos nos detenirán. ¿Dónde queremos nosotros? Mira, a Z aquí y este aquí Venga, vamos Z aquí Hay que defender esto, ¿no? Está muy divertido el juego, pero... ha sido duro Ok ¡Vamos! Creo que veo movimiento Defiende el pionero Llegamos en el shuttle, ¡pueden hacerlo de nuevo! ¡Muchas personas aún están contando en nosotros! ¡Estoy siendo movido! Defiende el pionero ¡Los son negocios! ¡Los de tu padre! ¡Muchas personas de los ingresos! ¡25% de Crypto! ¿Le digo que salgan a mí? ¡No tenemos tiempo! ¡No! ¡A dos lados! ¡No puedo dejar que salgan a través! ¡No! 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 Ha estado duro Ha estado muy duro Ha estado muy duro Ha estado muy duro Tengo que decirles que se vengan a mí Que me cuiden a mí Hay más que venir ¿Qué es el plan aquí? ¡Los nos acuerdan en ningún tiempo! ¡Nos tenemos que defender a ambos lados, o ellos nos detenirán! ¿Dónde queremos nosotros? Ok Ok Entonces allí hay que llevarles Ah Con la X a las dos Ok Que defiendan estos flancos Ya están los dos allí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reposición! Espera, espera, espera ¡Bien! ¡Vamos! Los dos allí Allí, venga Que defiendan ambos flancos ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que veo movimiento ¡Vamos! 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 ¡Hola, grita! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Eres! ¡No! ¡AH! ¡AH! ¡eh! ¡WOL! No debería estar No, no lo tienes Venga, soma la cabeza Ok ¿Qué dispara eso? ¿Todo feo? ¿Quién me da? ¿Un perro? Un perro y no lo vi Oh no, repetir otra vez Bueno, vamos a intentarlo otra vez Está chungo esto Está muy chungo Pero Z y Z Z C Z Y C Allí Ese es el centro Venga ahí Todos ahí Quetecitos Ok, Z Ok Véngase Véngase Aquí Aquí a cubrirme los dos ¿Cómo me cubro? No, no No, no No Esos son los perros el problema es más perro 50% decryptado es una sintaxa inusualmente complicada no es un momento para evaluar el pato solo tenemos un momento hazlo creo que realmente me puse ese quizás porque lo golpeó en la cara señor, cualquier progreso? decryptado es 75% completo casi llegamos no si 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 se estarán reforzando desgraciados decryption complete complete? vamos Sara necesito tu ayuda aquí vamos no es sino doble nos tenemos que abrir la puerta abre navegando vamos 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 generar la puerta la puerta abre no es la puerta arriba creo que podemos cortar esto todavía no lo sabemos No hay nada. Sam ha decodido parte de la lengua. Ahora vamos a ver si puedo tener una conversación. Nada en este planeta se ha escuchado hasta ahora. Solo... Cuidado. Te preocupes de tu viejo hombre, ¿eh? No le voy a decir a nadie. Vamos. Estos son los momentos que hacen que todo sea valiente. No puedo estar esto por dentro. Cuidado. ¿Y el hombre va a tocar? A ver. Que guapo, ¿eh? Que guapo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Y los compis? Por cierto. ¿Lo hiciste? Hay esperanza, al menos. Esto es más que esperanza. Es proof de que no nos fuimos locos. Podemos viajar a una nueva galaxia y todavía hacer sentido de cosas. ¿Y los compis? 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 No tengo... ...oxígeno. ¿Y los compis? ¿Y los compis? ¿Pueden la extracción de emergencia? ¿Los compisan? ¿Los compisan? ¿Los compisan? ¿Los compisan? ¿Los compisan? Dios mío, qué padre, es un padrazo este hombre, ufff, Dios mío, bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo por favor, porque yo todos los comentarios los leo, los respondo y comparte lo que es lo más importante para que otras personas puedan ver lo que tú estás viendo, que pena de verdad color del padre